Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Estamos aquí en el II Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales, CIMED, CIMED 22. Arrancamos hoy aquí esta tarde organizado desde la Universidad Politécnica de Valencia y CIMED, la Red de Museos y Estrategias Digitales que está detrás de todo este proyecto también, para que se pueda inaugurar hoy aquí. Daros la bienvenida a todas y a todos en esta breve sesión de inauguración que estamos preparando, bueno, que hemos preparado. Va a hacer una presentación la Secretaría de Estado, Carmen Artigas, es la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización que hará una presentación en vídeo. Y además tenemos aquí con nosotros a Alexandra Fernández Coego. Alexandra es la jefa de comunicaciones de ICOM, de ICOM Internacional, y la tenemos aquí para inaugurar, para arrancar con este Congreso. Y también está Concha Rodá, que es la codirectora del Congreso, junto conmigo a Ana Martí, y haremos una breve intervención y ya daremos paso al programa oficial del Congreso. Alexandra, cuando quieras. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Es un placer para mí estar hoy con ustedes en representación de Emma Nardi, la presidenta del ICOM, del Consejo Internacional de Museos. En primer lugar, desde el ICOM queremos agradecer a REMED por su invitación, sobre todo a Ana y a Concha, por invitarnos a este segundo Congreso Internacional. Pues al igual que el resto de instituciones culturales de todo el mundo, la pandemia actuó de motor en nuestra organización para revisar nuestra propia estrategia digital y además mirar más de cerca las diferentes formas en las que los museos estaban innovando para continuar sus misiones entonces. Para ello, entre 2020 y 2021 lanzamos tres estudios internacionales que nos dieron tanto una visión global de las tendencias de digitalización en el sector, como también las prioridades en las que centrarse en este mundo post-pandemia. Hoy querría destacar dos de estas prioridades. En primer lugar, la necesidad de un compromiso sólido con la digitalización y en segundo, la necesidad de cooperación internacional. El 75% de los profesionales de museos que participaron en nuestros estudios respondieron que era necesario repensar las estrategias digitales y aumentar también la oferta digital de su museo. Sin embargo, menos del 30% respondió que podría invertir en personal especializado, en entrenamiento para su personal actual y en programas digitales. Hay entonces una dicotomía entre la importancia que se concede a las estrategias digitales, a la comunicación digital y a la digitalización en general y la inversión aportada a este tipo de programas. Esto se explica en gran parte por una falta de fondos para llevar a cabo estos programas de digitalización que es endémica en muchos sectores alrededor del mundo. Desde el ICOM, nuestra red de 45.000 miembros alrededor del mundo ha financiado decenas de este tipo de programas internacionalmente, pero defendemos que es necesario un apoyo público robusto y estable tanto a los museos como a la cultura, el sector cultural en general. Como demostraron la guía para gobiernos locales, comunidades y museos que publicamos con la OCDE en 2018, los museos tienen un impacto positivo en el desarrollo local a todos los niveles, desde la revitalización de ciudades a través de turismo sostenible, al refuerzo de una economía social resiliente a las crisis. Destacar estas contribuciones importantes de los museos es esencial para defender esta inversión pública tan necesaria a la hora de repensar nuestras estrategias digitales e innovar en digitalización. Como representante de la comunidad global de los museos, en el ICOM defendemos también la cooperación internacional como medio valioso para el intercambio de ideas y de buenas prácticas. El paisaje museístico global es diverso, increíblemente diverso, y museos en diferentes partes del mundo tienen prioridades diferentes que se reflejan en sus estrategias digitales. Por ejemplo, algo que constatamos dentro del ICOM en lo que concierne a la lucha contra el cambio climático es el uso de tecnologías digitales de maneras diferentes. Por ejemplo, en Europa, donde hay un enfoque mucho más especializado en la reducción de la huella de carbono en las operaciones del día a los museos, y en Latinoamérica, donde este uso se aplica más a la protección del patrimonio frente al caso de desastres naturales y, en general, hacer el sector que sea más resiliente contra el cambio climático. Es en esta gran variedad de prácticas y de enfoques, tanto locales como regionales, que encontramos una fuente inagotable de creatividad, de innovación y de conocimiento. Con congresos internacionales como este, como el CIMED, tenemos la oportunidad de explorar todas estas diferentes perspectivas para inspirar soluciones digitales por el bien del sector, de los museos y de las comunidades que sirven. Les agradezco mucho su atención y les deseo un muy buen congreso. Gracias, Alexandra. Buenos días, buenas tardes en América Latina. Es una gran satisfacción para todos los que hemos estado durante más de un año en la organización de este congreso, pues verlo por fin una realidad, nuestra más calurosa bienvenida a todos y a todas. Remed, que nació durante la pandemia, se ha constituido en una gran plataforma de conexión entre profesionales de museos del mundo hispanohablante y también de conexión con el mundo académico relacionado con el patrimonio. Y CIMED, este congreso, es uno de sus mejores frutos. Como dijimos en la rueda de prensa, la colaboración museo-universidad fortalece a ambas instituciones. Los museos albergan las colecciones y el conocimiento asociado a ellas y tienen sus públicos. Y las universidades, pues una larga trayectoria en investigación y en docencia y tienen a su alumnado. Trabajar conjuntamente, como en Remed, creo que beneficia a las instituciones, a sus equipos y sobre todo a los visitantes y a los estudiantes. Lo digital elimina barreras, establece conexiones, hace accesibles las colecciones, facilita la construcción de nuevas narrativas y no para de crecer. Como casi todo, tiene sus luces y sus sombras, como seguramente veremos estos días. Pero es indudable que la tecnología digital ayuda a romper la barrera espacio-tiempo, a acelerar el cambio, a quebrar estructuras organizacionales rígidas, tradicionales, activar la conversación, a fortalecer la colaboración, a desarrollar el museo-plataforma y a reforzar alianzas y redes. Y hoy, pues tenemos aquí una muy buena prueba de ello. Por toda esa gran dimensión de lo digital, pues se hace necesario afrontar ese reto, el reto digital, de una manera estratégica. Y de ahí el nombre, tanto de la red Remed como del Congreso. Y permítanme una recomendación. Hagan tanto networking como puedan. Virtual estos dos días y presencial y virtual la semana que viene. Nuestro inmenso agradecimiento a los ponentes, a ponentes y participantes. Y entre todos haremos mejor y más provechosa la dimensión digital en beneficio de nuestros públicos y de nuestros museos. El futuro se augura complejo y repleto de retos. Pero es un momento fascinante para ser parte de él. Y, bueno, yo por último, quiero expresar mi personal agradecimiento a Remed y a la Universitat Politècnica de València por confiar en mí, en la codirección de este congreso, junto a Ana Martí y también mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo que está detrás. Deseo que tengamos un muy buen congreso y muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Concha. Muchas gracias a las dos. Es un placer estar hoy aquí con todas y todos vosotros. Desde Remed, que creamos este proyecto en marzo de 2020 desde la universidad sin ninguna pretensión y hemos creado una red que está traspasando fronteras y que se está materializando precisamente hoy aquí en estos encuentros, en este congreso híbrido que hemos preparado. Un congreso que se lanza al mundo hispanohablante como un referente en castellano, en español, para comunicarnos, para entender, para ponernos de acuerdo con todo lo que estamos haciendo. Como decía ahora, Concha, este proyecto no sería posible sin todo el equipo que hay detrás, el equipo en especial del comité organizador, la organización de Remed, los que están en el equipo de Remed, que han hecho posible este proyecto. Igualmente, el comité científico, que un año más está aquí con nosotros, la aportación tan importante de Ana Álvarez, de Américo Castilla, Javier Pantoja, Mireia Rosich, que es una incorporación nueva este año, Leti Pérez, también desde México, y donde estamos también Concha, Adolfo y yo, Adolfo Muñoz, que es el director técnico de todo este congreso y que está detrás del escenario, pero que está detrás del proyecto desde los inicios. Como os decía, un comité organizador que está detrás del proyecto de Remed, que está formado por 14 personas, importantísimas todas ellas, para que este proyecto se haya podido materializar, Noemi, Carolina, Elena, Irache, Juanbu, Maloles, Nuria, Salvador, Marta, Beatriz, Daniel y Jessica. Sin vosotros este proyecto no habría sido posible y muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarlo y esperemos poder compartirlo tanto online y presencial con todos vosotros y brindar cuando esto se acabe, pero hoy no hacemos más que empezarlo. Antes también quería decir las gracias a los 14 alumnos y alumnas del Máster de Gestión Cultural que están trabajando en este proyecto desde el principio. Remed ha sido un proyecto nacido desde la universidad y el Máster de Gestión Cultural de la UPV ha estado detrás de este proyecto y gracias al trabajo de los alumnos que van a estar también colaborando con nosotros, que están colaborando con nosotros en este proyecto, pues se puede materializar. Ana, Laura, Nuria, Rosa, Idris, Paula, Irene, Blanca, Yasmina, Javier, Inma, Naomi, Elena y Carmen. Gracias a todas y todos. Y bueno, sin mucha más dilación, queríamos brevemente presentaros las jornadas que vamos a tener. La jornada de hoy, un congreso que hemos preparado para cuatro días de duración, dos días online, hoy día 19, mañana día 20, y el día 27 y 28 de la semana que viene, jueves y viernes, será híbrido presencial en Valencia para los que habéis podido venir, que podréis venir y online. Será el primer momento en el que los socios de Remed, después de estar un año y medio detrás de las pantallas, dos años, nos podamos conocer en persona con muchas y muchos de vosotros y esto nos hace una especial ilusión, ¿no? Es el momento, CIMED esperamos que sea el momento de encuentro de todos los socios y las socias de Remed y el ámbito en general de los museos relacionados con la tecnología, un punto de encuentro importante y precisamente esta vez va a ser la primera vez que lo hagamos físico, con lo cual nos hace una especial ilusión poder traspasar la pantalla. Estos cuatro días, jornadas repletas de actividades, de contenidos, como decía Concha, por favor utilizar el networking, intentar aprovechar la plataforma de Hopping, nosotros hemos preparado un congreso para que sea híbrido de verdad, es decir, que cuando estemos online y presencial, la gente que está físicamente en Valencia puede interactuar con los que estáis online a través del chat, del networking, de las sesiones, que realmente la plataforma de Hopping pueda servir como un puente entre todas estas historias y además hemos preparado un metaverso que en Spatial, que disfrutaremos al final de las jornadas, al final de la jornada de hoy os lo presentaremos y también servirá para un poco hacer ese camino híbrido entre lo presencial y lo digital, las apariencias, el avatar y la presencia. Esperamos de verdad que disfrutéis este congreso que inauguramos hoy aquí, que podamos aportar todo el conocimiento también de todas las contribuciones que se hacen en el apartado de comunicaciones de investigación y de experiencias, que se va a publicar un libro de actas con los artículos de investigación que podréis incluso este año adquirir físicamente, porque se va a hacer una edición física impresa y también la edición online que será accesible, igual, gratuita, igual que fue el año pasado, que podréis acceder a ello porque nuestro afán es el de investigación, divulgación y queremos que esto llegue a todo el mundo. Estas conferencias las podréis ver grabadas en el caso de que no podáis asistir a alguna de ellas en la plataforma de Hopping, todos los que os hayáis registrado y que estéis aquí y nada más, con esto terminamos la introducción. Muy buenas tardes a todos y a todas y buenos días a las personas que estáis siguiendo la retransmisión de manera online desde México y Argentina. Soy Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligente Artificial del Gobierno de España y es para mí un verdadero placer inaugurar este Congreso Internacional de Museos y Estrategias Digitales 2022. Un encuentro que por segundo año consecutivo va a poner en contacto a las principales voces de referencia del sector a nivel internacional para abordar los principales retos a los que se enfrentan los museos a la hora de implementar su estrategia digital. A lo largo de las cuatro jornadas, Valencia se va a convertir en el epicentro de la innovación y el desarrollo digital en el sector de los museos, muy importante en España a nivel cultural y económico. Un punto de encuentro para expertos y expertas de todo el mundo que se van a dar cita en un espacio que gracias al gran trabajo que Remed en la Universitat Politècnica de València se consolida como ya un evento de referencia a nivel global en el ámbito de la gestión cultural. Este CIMED 2022 supone una oportunidad única para conocer de primera mano las experiencias y proyectos a través de los que los principales museos del mundo están abordando una evolución digital que va a marcar de manera decisiva su futuro a medio y a largo plazo. Desde el Gobierno de España entendemos las tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el procesamiento de datos o la realidad virtual y aumentada como herramientas innovadoras de primer orden también para el mundo de la cultura y el arte. Un planteamiento transversal de nuestra estrategia de digitalización en la que el patrimonio cultural, histórico y lingüístico de nuestro país es un elemento vertebrador y un valor clave en la proyección internacional de nuestra industria digital. En ese sentido, el Plan de Recuperación tiene un componente específico para la revalorización de la industria cultural a la que destina un 22% del presupuesto total dedicado a la transformación digital. En total son más de 73 millones de euros para promover la sostenibilidad, consolidar la digitalización e impulsar los grandes servicios culturales, los sistemas de archivo, inventarios y registros del patrimonio histórico y el servicio de bibliotecas públicas estatales, entre otros proyectos. Así no puedo dejar de mencionar también el PERTE de la nueva economía de la lengua, donde explotamos las sinergias entre cultura y digitalización para que la lengua española y las lenguas cooficiales sean las grandes protagonistas de esta transformación. Un ejemplo es el proyecto MARIA junto a la Biblioteca Nacional y el Centro Nacional de Supercomputación en el que hemos desarrollado el primer sistema masivo de inteligencia artificial para procesar textos en lengua española. Tenemos, por tanto, la oportunidad de poder configurar una nueva forma de integrar el arte en nuestro imaginario colectivo, marcado por un consumo cada vez más inmediato, inmersivo y dinámico. Tecnologías inmersivas que permiten, por ejemplo, disfrutar la grandeza de un cuadro desde dentro del propio cuadro, abriendo nuevos lenguajes y nuevas oportunidades para el desarrollo de la cultura en el ámbito digital. Porque la cultura nos conecta, nos iguala en el mundo y esta digitalización puede ser el factor diferencial que convierta el arte en más inclusivo y sin barreras. Un reto para el que encuentros como este CIME 2022 suponen, sin duda alguna, una oportunidad excepcional para abordar estos debates y otros que van a permitir a nuestros museos y artistas avanzar hacia proyectos innovadores y rupturistas con toda garantía. Estaré encantada de escuchar las conclusiones de estas cuatro jornadas que estoy segura serán fundamentales para seguir avanzando en el proceso de la transformación digital que queremos para nuestro país. Muchas gracias y mucho ánimo y suerte en estas conferencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!